¿Cómo estamos David? Bienvenido, eres el primero en meterte por acá, andamos bien, ya lo de GOAT no sé después de las arrastradas que me metieron la semana pasada, pero estoy chido hermano, ¿tú cómo estás? Ya estoy a punto de empezar el juego contra los cardenales, el juego es semanal y voy a tener que meter a Trey Lance, voy a jugar con Trey Lance hoy todo el partido, porque pues como sabemos Garópolo ya se nos jodió, entonces pues va a estar, va a estar medio, va a estar medio entretenido creo yo, venga, vamos a jugar. Bien, entonces carnal, qué chido, qué chido, ya te suscribiste con Prime, bien, entonces amigo, bienvenido, es gratis con tu Prime, bien, entonces qué chido que escogiste, carnal 49 para suscribirse, brother, este, vamos a tratar de dar un buen espectáculo y vamos a platicar en lo que a ver si llegan los demás, ahora sí creo que como es más temprano, pues yo creo que todavía vienen de sus trabajos, de sus escuelas o están de sus actividades, pero aquí vamos a jugar, gracias carnalito, de veras. Alex, yo bajo cap 7, dice, buena tarde mi buen Pablo. Buena tarde mi Alex, ¿cómo estás? Bienvenido ya, andamos aquí a punto, bueno ya está empezando el juego, no, contra los cardinals, este, se va a poner bueno el domingo, cuéntenme, díganme ustedes la neta, dice, no he podido ver los videos, pero en ellos explicas los de Jimmy. Pues, lo de Jimmy y lo de todo en general, amigo, porque pues, o sea, Jimmy se jode, Jimmy se lastima, ¿no?, la historia de cada año y pues desde los Patriotas creo que es bien de cristal, pues entra a Lance ahí como que al relevo a tratar de sacar el juego con lo que se le ocurrió, porque también, este, Shanahan, pues, básicamente lo estuvo mandando a la misma formación, las mismas trayectorias, ¿no?, no le complicó la vida, pues hizo lo que pudo, pero pues no nada más lo de Jimmy, lo de todo el equipo es preocupante, no tenemos, se siguen lesionando todos y así pues no, 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 no hay manera de pensar en llegar muy lejos, esa es la mera verdad, mi David, pero no perdamos la fe, yo aquí sigo tratando de echarles la buena vibra para que ganemos, aquí son carnalito, bienvenido, aquí es, aquí es la terapia para, para tratarnos de animar, bueno, en la simulación, porque vean que en línea también, este, ja, 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 ya estuve según yo practicando un poquito, vamos a ver si cuando juegue en línea no me va tan mal como la vez pasada, hasta ahí, hasta ahí, díganme ustedes, ¿cómo vieron el juego de Seattle?, ya sé que no hay que abrir esas heridas, pero ¿cómo vieron?, ¿cuáles son sus impresiones?, ¿qué se quedan de bueno?, ¿qué se quedan de malo?, ¿cómo ven?, ¿cómo lo vivieron?, ¿es dónde lo vivieron? David 49, dice, cuando vi que los packs liberaron a Gilmore, pensé que Miss Niners lo firmarían, eh, pues mira, debo decir que yo también dije, ah, sí, pero no tenemos lana, no tenemos rats, no teníamos mucho que ofrecer, digo, se fue por una sexta ronda, ¿no?, al final tampoco fue como mucho, David 49, dice, sinceramente, lo dejé de ver después de un rato, sí, de plano, pues es que, híjole, ya llegó un momento en que ya era una cosa hasta aburrida, te lo juro, o sea, ya era un juego muy, muy aburrido, no había nada, pero lo de Gilmore, eso, aparte, Gilmore viene de una lesión, y acá donde todos se lesionan, pues no hubiera sido como que muy buena inversión traer al señor Stefan Gilmore, ¿no?, yo digo, ¿para dónde?, ¿para dónde?, está ahí, Tycat 2688, dice, hola, Tycat, ¿cómo estás?, bienvenida, no vais a apostar esta vez, nada, no vais a cometer ese error, por favor, te lo pido, encarecidamente, bien defendido, bien defendido, ahí está, cuarta oportunidad, bueno, aquí sí, en la simulación, sí, pero ya en línea no le vais a apostar mucho a Pablo, dice, se nota como Shanehan ha perdido a la afición, es la mayor decepción de todas, Alex y O'Bakokab7, dice, siempre se apoyará a los Niners, pero a mí en lo personal no me gusta Shanehan, es muy blando y ya se volvió predecible, y además creo que ha sido muy coachado, muy escauteado ya Shanehan, y ya su sistema, digo, le faltan los corredores, ¿no?, también no es lo mismo, este, Monster, que todos los que ahorita medio están ahí, pero, pero sí, se ha vuelto bien predecible ya su sistema, de repente las jugadas accidentadas, vamos a meter a Lance, vamos a meter a Lance, no quiero a Garópolo, Garópolo no, Garópolo está lastimado, vamos a jugar con Lance, contamos, aquí está, siempre se apoyaron a los Niners, y dicen, no, como Shanehan, mira, yo también creo que soy de los que cree que Shanehan está perdiendo el timón, yo de verdad espero que nos calle el hocico este domingo, y que dé un juegazo estratégico que Kingsbury no sepa ni por dónde, pero sí, la neta lo veo bien, bien, bien complicado. Las Jet Sweeps con Dino Samuel ya, creo que están más que, más que leídas, no sé, no sé qué le esté pasando a Shanehan, realmente, me preocupa, porque si el capitán del barco se nos empieza a ir, se nos empieza a doblar, no te cuento. Alex-Cap7, dice, no tiene buen manejo del reloj, y eso es un gran error en el se vio NSB, y en muchos juegos como en el de los Packers y Seahawks. Sí, con los Packers, o sea, ni al caso, y con los Seahawks me sorprendió, lo dije ahí en el podcast, ocho minutos quedaban, y se estaba tomando las cosas así bien en calma, como si no pasara nada, como si, este, como si no hubiera prisa, íbamos 15 puntos abajo. Para mí el problema es la actitud que transmite al equipo, detesto ver cómo en el partido pasado el equipo se da por vencido a medio partido. Híjole, sí, amigo, sí, sí, te entiendo, yo también me he quedado con esa impresión de repente, como que el equipo ya está más para allá que para acá en ciertas jugadas. ¡Ah! ¡No! Incompleto. Este, vean, hasta yo estoy jugando del nabo, voy a tener que patear. Y es que también con la línea ofensiva, híjole, es que son un montón de cosas, o sea, la línea ofensiva está para el perro, literal. Bronskiel y Mclinchey los hacen pomadas, no tenemos corredores, digo, Samwell es el único que está brillando, se lastima a Garoppolo y tiene que entrar Lance así de mi lobo de Shanahan, como si no tuviera ni idea de qué hacer con Lance, ¿no? O sea, es como que ya, ya lo vas a meter y ahora qué haces. Y no supo absolutamente qué hacer. No entiendo por qué no está Kyler Murray con los cardenales, ¿eh? Ahí sí, no, no tuve yo nada que ver, pero no entiendo. ¡Ah! David 49 Dice ¿Sabes? Cuando vi el partido de los Seatles sentí que el equipo no quería jugar, como que sentía que no estaban dando su 100%, alguien más piensa lo mismo. ¿Sabes qué? Sentí que eso pasó cuando entró Lance, y no por Lance. Creo que el equipo se desanimó cuando vieron que perdían a Garoppolo, ¿no? Así como que iban otra vez. Y esas cosas. Al final nos gusta, ¿no? Pues Garoppolo es el líder del equipo, de la ofensiva, es el capitán, se te cae tu capitán y es como... ¡Auch! Yo siento que eso fue un golpe anímico para el equipo en general, amigo. ¿Dónde? ¡Rosa! Pero sí, y poco a poco se fueron más en picada, y más en picada, y más en picada. Ese último drive lo saca Lance con las piernas, porque... ya básicamente los 49 ya no estaban buscando nada, o sea, bueno, yo los veía ya muy... no sé. ¿Dónde? La defensa. Y es que el primer cuarto el equipo estaba jugando como si de veras fuera un así un equipazo, y luego ya quién sabe qué demonios pasó. Yo de veras San Francisco siempre encuentra la manera, encuentra los caminos, y las maneras más increíbles de perder. Es una cosa desesperante, de veras. Alex-BajoCap7 dice, sí, lo mismo creo, pero ahí los jugadores creo que están más mal por no tener amor por el equipo y como dice se le tienen que apoyar a el jugador que está en ese momento en los controles. ¿Sí? La verdad que sí siento que eso se tiene que trabajar, es más una onda mental, amigo. Sí, Alex. Buenas tardes a todos. Galeasi, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido carnal, ya estamos aquí platicando y sacando nuestros traumas de lo que fue el último juego de los liners. Yo creo que veremos a Lance, el chico tiene una energía distinta con él, me gustó ver a Devo animándolo. Galeasi 2021, también creo que vamos a ver a Lance, Garoppolo. Galeasi, sí, Garoppolo está lastimado, lo más seguro es que va a jugar Lance. ¡Sí, señor! ¡Que pase! Les lanza a Ayuk. Galeasi 2021, dice, vamos a comer cardenales. Vamos a desplomar a Besillas, vamos a jugar a Andrew Beards. Tenemos que... ¡Corre, corre! ¡Esta monster lo voy a tener que sacar! Dice, será la campanada de la semana. Pues sí, o sea... David 49, dice, hablando de la línea, has visto lo rápido que dominan a Mac y hablando de Mac te has dado cuenta del extraño casco que utiliza. Sí, de entrada, bueno, dice, ¿será la campanada de la semana? Pues sí, yo no veo por qué no, mira, la semana pasada, los Jets ganaron, los Gigantes ganaron, ¿quién se iba a esperar eso? ¿No? O sea, la verdad, este... yo no veo por qué no podamos dar la campanada, los Cardenales le ganaron a los Rams, yo creo que muy pocos pensamos que eso fuera a pasar y así son juegos divisionales, yo creo que muy pocos pensaban también que Seara le podía ganar a San Francisco y se dio, entonces, este... yo no veo por qué no le podamos ganar a los Cardenales, miren, si se evitan errores, ¿no? Errores, sobre todo, que nos han costado juegos, se puede ganar, neta. Le doble a Alex Max, sí, ya lo estoy viendo que no está en un buen año, creo que ha tenido errorcillos, ¿no? Todavía, por ahí un centro malo que le dio a Lance que le alcanza a salvar, pero sí, Max, ya le... Esa protección que trae es por las conmociones, amigo. Es un casco diseñado para protegerle más la tatema. Si son los nuevos cascos para los niñeros ofensivos, ellos se llevan los impactos más fuertes. Sí, es correcto, y pues ya a la edad de Mack, no sé si tiene 33, 34, ya hay que cuidarlo más al señor. Bloquea, 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 bloquea. No está bien. Ahí va, ya está ofensiva moviéndose y se acabó el primer cuarto. Lo que me preocupa a lo de Trent Williams, se lastimó Trent Williams y va a estar afuera de dos a tres semanas, eso también nos pega. Robbie Gould, tres semanas, nuestro pateador, entonces en juegos cerrados, pues este que llegó de Carolina, pues por algo lo han corrido de tantos equipos, entonces, pues iba a estar medio complicado el asunto, debemos decirlo, hermanillos. Ya que le hacemos, es lo que hay, como dirán por ahí, es lo que hay. Ahí está. ¡Ay, no entró! Me tuve que haber aventado, ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Estoy de acuerdo. Ahí está. ¿Por qué Monster era ser un touchdown, 49ers? Ya vamos ganando. Sobre todo anímicamente, Frankuti, o sea, mira, dices a los cardenales líderes de la división invictos, vamos a jugar en su casa, estamos cojeando de muchos jugadores, ganarle a Arizona sería un golpe anímico, más allá de estadístico anímico, que también estadístico lo es, pero anímico sería, no te cuento lo que podría ser para San Francisco ganar ese partido e irse a la semana de descanso con esa victoria sería muy, muy importante. Caso contrario, si pierde San Francisco y tenemos que ver la manera en que pudiera perder, se van a agitar las aguas y yo creo que a York se le va a empezar a acabar la paciencia porque no es posible que en cinco años Shanahan solamente lleve un año ganador, ¿no? O sea, es muy bueno, muy ingenio, muy todo, pero los números dicen otra cosa, entonces eso es lo que yo creo que ya Shanahan no se va a poder estar escudando en pertextos, que si Garópolis, que si Lance, que si o das resultados, mi chavo, o que por ti es un equipo lleno de talento y no estamos viendo claro. Yo así lo pienso, no sé, a reserva de lo que ustedes piensen y me digan. Sigo sin entender por qué no pusieron aquí a Murray, yo supongo que aquí en el Madden se lastimó, quiero pensar porque lo vamos a enfrentar, lo vamos a enfrentar y así no está chido, jugar contra los Cardinals sin Murray no está chido, vean eso, no representa un reto de verdad. Frank Hupi 911 dice ¿Cómo es posible Pablo que Matt Nagy tenga mejor récord que Shanahan en su historial? Es Matt Nagy. Alex y el Bajo Tapis. Esas estadísticas increíbles hermanito, neta. Para ganarle a Arizona se le tiene que presionar a el Murray y si no se pudo presionar a Wilson no veo cómo lo logren y más sin cometer tanta falta. David 49. Básicamente Alex, básicamente mi Alex. Supongamos que Shanahan su fuera tú como dueño a quien llamarías. Híjole yo... A ver vámonos por participa, aguántenme. Dice Ahí Bosa tendrá que sacar toda su experiencia de caza cabezas. Ahí les va. Dicen, ¿Cómo es posible que Matt Nagy haces cosas increíbles amigo, de veras? Para ganarle a Arizona es... Sí, es que así se le está bajando a Wilson al principio del juego. Robert Saleh dio la clave la temporada pasada. Presiónale, presiónale, disparale a Burray. Los vuelos uno contra uno de esquineros, ni modo, pero presiónalo, presiónalo, porque si no te va a correr y si le das tiempo tomos de André Hoppings y Christian Kierke y todos esos te va a hacer pedazos. Tienes que estar cargando constantemente. Vamos que ya no dejanse fuera tú como dueño. ¿A quién llamarías? Este... ¿Sabes quién pienso? Pero que ha dicho que él solo regresaría con los aceleros a Bill Cowher. Tal vez tratarle de llegar al... ¡Ay! Tal vez tratarle de llegar al precio a Jimmy Johnson. A ver si quiere regresar a cochear. Bill Parcells lo dudo. No sé, ¡híjole! Es complicado un Tony Dungy pues creo que ya ni está enfermo, ya ni sé, ¿no? Pero por ahí podría ser alguna opción si ya sí regresar a Harburg no creo que suceda. A lo mejor esperar a que acabe la temporada y a ver si un buen coach se divorcia de alguna otra organización y que acá pueda traer pues algo, ¿no? Puede ser Stapler si no sé quién es como vato supongo pero yo iría por algo así amigo alguno de esos pausa de los dos minutos Frankuti 911 dice yo en este momento llamaría a Kellen Moore el OC de Dallas Supply Kajin está siendo magistral Bueno, pero es que ahí también sí, también podrías bueno, los de los vaqueros yo todavía no se las compro de neta y no, ya ni siquiera es porque los no los soportes sino que sí se me hace que ay, no puede ser me está un poco fuera dice creo que si Sebastián sería otro golpe para el equipo o como ves es correcto mira, de entrada yo ya lo dije ¿no? yo veo muy, muy pero muy complicado que corran a Shanahan porque porque Lance es su seguro de empleo Lance es un proyecto de él entonces York dice pues ahora me enseñas lo que ibas a hacer con este muchacho ¿a dónde? o este o me enseñas qué vas a hacer con este muchacho o yo qué hago con él ¿no? vendimos un montón de rondas por tu juguetito y pues no te voy a correr ahora o ahora me enseñas qué vas a hacer con él yo veo muy difícil que corran a Shanahan por ese aspecto Carlos Esquivel 343 dice hola Pablo perdón por llegar tarde pero aquí andamos ¿qué onda Carlitos? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ya, ya disfrutando tus regalos amigo espero que si te hayan gustado yo creo que sí qué chido saludarte por acá carnal qué chido Carlitos por si no lo saben es uno de los que ganó el kit de los de canal 49 ya por ahí mañana estarán tus fotos en la Facebook carnal dice Shanahan va a terminar la temporada yo creo que eso es seguro pero si es otra temporada perdedora yo no creo que se le perdone pero imagínate bajo cap 7 dice pero si no lo explota vendrán más años perdedores y creo que el que venga volverá a desmantelar al equipo es que ese es el show amigo mira Frankuti o sea yo inclusive por muy perdedora que sea la temporada tú corres a Shanahan correr un coach es reestructuración completita y este y una temporada perdedora te puede hacer hasta ir perdiendo jugadores por ahí de la semana 10-12 para recuperar rondas del draft yo no quiero ver a San Francisco vendiendo a a Warner o a Bosa o alguien así entonces este no nos conviene por ningún lado que sea una temporada perdedora y si lo fueran si corres a Shanahan pues corre Shanahan ya se lava las manos seguramente el día de mañana alguien le dará chamba de coordinador ofensivo o de algo por eso no creo que va a tener broncas pero al equipo lo deja hecho un desastre entonces no puedes tomar una decisión nomás así carnal dice claro que los esotos y disfrutando me encantaron y los voy a usar los días de partido mientos carnal que chido dice y entonces el proyecto de Lance es eso hermano creo que o lo saca Shanahan o que o sea le va a dar tal vez uno o dos años más a Shanahan con este proyecto con Lance y de ahí porque si no traes a otro coach traete al que quieras a lo mejor él no es partidario de Lance y va a decir yo no con este porque todos los coaches que llegan quieren a su coreback y a lo mejor él dice yo no quiero a yo no quiero a Lance yo quiero otro entonces todo lo que vendimos por Lance esas tres primeras rondas que que vamos a hacer está bien complicado el caso de Shanahan o sea no es tan fácil decirle a ese ya vete insisto él se lava las manos ah pues si adiós mañana ya estoy en otro lado y ahí se quedan con su desmadre para que les dejen el equipo y pues no eso no pues eso no está chido corre, 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 corre número 10 y se paró el reloj bien entonces yo así lo veo carnales yo no creo que sea tan sencillo darle las gracias a Shanahan ya atrapadón ya hermano bueno ahorita fíjate que yo siempre defendía a Shanahan y honestamente no creo que lo corran eso si se ve irreal yo lo comprendo quizás sea porque tenía expectativas muy altas con él ah interferencia bien dice Pablo ya hablamos amigo pues estaba como imposible firmar a a Stefan Gilmore no hay lana no hay draft entonces y aunque salió barato pues viene de lesión y lesionado llegar al equipo donde todos se lesionan tampoco era ninguna garantía la neta fíjate que yo siempre si decía Shanahan yo también no creo que lo corran yo le comprendo quizás sea porque tenía expectativas si pues es que nos las creó o sea la verdad lo primero que vimos de Shanahan cuando empezó la temporada cuando empezó la temporada pues era un genio bueno cuando empezó su proceso no la temporada pues era todo un genio y de repente este se nos apagó bien gacho o este año se nos ha estado apagando muy muy feo apúrate 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 se me está acabando el tiempo ya ahí está touchdown brother yo de veras mira en serio estoy esperando que Shanahan está o sea porque ya se le vinieron todos encima o sea no no más canal 49 y y facebook y el que me digas o sea en todos lados la banda está muy enojada con Shanahan porque no es posible con tanto talento no puede hacer nada llegamos que tienen menos talento y están dando mejores resultados entonces Shanahan está obligado nunca me ha gustado usar la palabra obligado pero creo que Shanahan pero creo que Shanahan se nos ha obligado al callarnos la boca este domingo Pablito Pablito ¿tú qué opinas en este partido se tiene que rifar la línea ofensiva porque cardenales están rudos con Chandler Jones y JJ Bat ahí te encargo o sea de por sí no podemos correr y con esos dos monstruos ahí menos y luego yo no quiero ver ese duelo de McClinch contra JJ Guado o Chandler Jones contra Daniel Bronsky o sea esa cosa va a ser y luego si los pone a los dos de algún lado de unas que se le ocurra o sea Lance va a tener que estar corriendo por su vida todo el tiempo todo el tiempo va a tener que estar corriendo por si o sea estaba viendo un video ya de Lance lo estaban analizando Frankuti 911 dice yo también espero que la presión haga despertar a Shanahan tiene que sacar sus mejores jugadas y más allá de sacarlas pues tiene que lograr que Lance las ejecute hermano ese es el chiste aquí porque estaba viendo un video de hay un canal que yo sigo en YouTube que se llama Johnny Lindels Academy donde es un canal Carlos Esquivel 343 dice tenía esperanza que JJBAC estuviera lesionado porque también tiene su historial jajaja y bueno se lesiona además este entonces este canal que veo tiene te analizan las jugadas y está bien chido analizan el 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 ah pero bueno tiene analizó toda la actuación de Lance y obviamente Lance está muy verde ve su primera opción no la ve y corre inclusive hubo jugadas donde tenía más tiempo y tenía hay una jugada donde tiene los cuatro receptores abiertos y se vuelve loco y sale corriendo entonces lo de Lance va a estar bien complicado todavía está muy verde el chavo y con esa falta de visión con las piernas solito no va a ganar el partido ahí sí se los encargo entonces va a estar va a estar cañón ese show Carlos segunda mejor ofensiva Frankuti va a estar bien gacho dice entiendo lo de Lance pero si ponen a Garopolo lo vamos a perder toda la temporada sí no es que Garopolo de entrada no va a jugar está lastimado o sea va a jugar Lance Lance es el que va a ir eso ya no hay duda de eso Trey Lance va a hacer nuestro core el domingo bueno todavía Shanahan dijo que estaba en el veremos pero yo no me gustaría que Shanahan lo arriesgue a que a que le vayan a dar un otro y entonces nos queda fuera como el año pasado contra Jets que no estaba bien y por meterlo lo acabaron de tronar y se perdió toda la temporada entonces acá lo que necesitamos es que este es que Lance aplique y Garopolo lo guarden por cualquier cosa pues lo guardan esta semana la siguiente es bye David 49 dice es el segundo mejor pasador y nosotros sin perímetro además hermanos o sea imagínate eso va a estar de apeso y luego si a Bossa no le ayuda a nadie porque a Bossa no lo está ayudando nadie y es una cosa de veras lamentable y desesperante no sé qué vamos a hacer o sea Bossa se lleva los dobles bloqueos y nadie está haciendo nada ni King Lowe ni Arnstead ni nadie tiene la capacidad de presionar al coreback entonces está muy cañón amigo ya para qué hablo yo la neta estoy esperando un milagro el domingo literal porque si lo de los cardenales ya si lo vemos desde afuera no como fans de los Niners sino como como analistas tratándole de jugar si hubiera una lana de por medio si hubiera una lana de por medio yo creo que nadie le apostaría no fuera de los Niners nadie le apuesta a los Niners hola hola Betiski cómo estás bienvenido bienvenido carnal pregúntenle a cualquiera que no le vaya a los Niners si cree que van a ganar a ver qué les dicen es una misión muy complicada del domingo carnal neta la única forma en la que yo creo que San Francisco le puede dar la vuelta a los cardenales podría ganar primero es que no cometan ni un solo error una intercepción ni un fombo ahora sí alcance a ver el partido ahora sí llegaste hermano tercer cuarto pero mira aquí estamos ahí está ay no este cero errores pero cero errores así ninguno este y creo que no sé o sea arriesgar Shanahan tiene que arriesgar más de lo que ha estado arriesgando esta temporada se ha visto muy tibio muy timorato busca tiene tanto miedo de que se equivocan sus corebacks que su miedo se lo contagia y sus corebacks o al menos Garopolo termina equivocándose horrible y pues así francuti no se puede neta dice los castigos nos han costado demasiado además hermano de los errores que cometió son esos también ya se habló ya se habló de nuestros puntos débiles los cardenales los cardenales hermano puntos débiles su defensa contra la corrida es la 26 de la nfl son malos corren mucho son la media tabla contra el pase o la 10 contra el pase contra el pase no son malos pero contra la corrida son muy malos ahí es donde está la clave pero San Francisco como vamos a correrles yo espero que al menos el Aya Mitchell regrese no porque de Jeff Wilson se habla de que va a ser hasta hasta después del bye week después del bye week vienen juegos como muy a modo pero ya vamos a estar rezagados y eso la neta ya andar correteando otra vez equipos a ver quien pierde y todo eso no hasta ya no está chido entonces no es que sea de vida o muerte este juego contra eso pero si es bien importante es correcto hermano es que por usar la peor defensa de la la peor defensa de la liga la peor ¿sabes eso que fue? si muchas yardas si mucho pero fueron como 13 ofensivas que recorrieron 60 yardas y no sacaron puntos no se ha dicho nada de Frank Gore no de Gore no y no yo creo que no va a llegar o sea Frankuti 911 eso no creo que lo haga Shanahan Michelle va a regresar si amigos aseguro Frankuti dime que es cierto porque así me dijeron la semana pasada y no es cierto no regresó dime donde lo leíste porque yo sigo esperando que algún corredor medianamente bueno esté en el campo ¿dónde? bien definido no puede ser me está agarrando horrible y es que miren supongamos que San Francisco le gana Arizona lo más seguro es que los Rams le van a ganar a Seattle nos volvemos a meter al tercer lugar chance hasta el segundo no al tercero en este momento no hay nada seguro mi estimado Pablo no nada seguro hermano dice ¿y por qué no se contrata a un corredor cumplidor? por la cuestión de las lanas y por el tiempo de las lesiones amigos mira todos en teoría pues van a regresar entonces al que contratas ahorita pues es pagarle otra lana y después ¿qué haces con tantos corredores? solo el de Monster pues es la vacante porque él ya está fuera toda la temporada pero pero no tiene sentido contratar a tanto tanto corredor y estar soltando lanas cuando los tuyos no tardan en regresar en teoría ahora un cumplidor por ahí está Todd Gurley ¿no? que está libre habría que ver pero pues hay contratos que no puedes rescindir así de fácil es que eso es lo de los números de la NFL es todo un relajo de veras un relajo se la van a jugar David 49 dice recuerdan esa temporada donde todo mundo hablaba de el most nuestro de tres cabezas que teníamos con Braid si pero pues de esos nada más Monster funcionó Braid se lesionaba todo el tiempo Coleman nunca funcionó en este punto de la temporada tienes que soltar rondas de draft si quieres traer a alguien y ya no tenemos ese es el punto amigo o sea puedes buscar hacer un trade por alguien pero sin draft o sea sin lo que nos costó Lance nos tiene completa y totalmente eh pues desarticulados para intentar hacer movimientos que nos pudieran bien paramos en cuarta si señor ya vamos a empezar a hacer nuestro juego eso es lo que puede hacer Trey Lance y eso es lo que yo creo que va a estar haciendo el 50% de las jugadas este domingo y no es por por ser este salado pero yo no veo que otra cosa pueda hacer el señor Trey Lance falta mucho no Williams va a estar fuera dos o tres semanas amigo ya se dio el reporte de dos a tres semanas fuera señor Trent Williams desafortunadamente entonces esta línea nos la van a hacer pomada este domingo que pa' qué te cuento bien bien y es más ahí les va para como están las cosas para como se ve la línea ofensiva y sin corredores tal vez lo mejor que nos podía pasar es que juegue Trey Lance porque a Garoporo lo iban a matar ahí Trey Lance al menos va a poder sacar yardas con las piernas porque a Garoporo lo iban a masacrar y lo iban a masacrar feo sin protecciones sin corredores no iba a ser nada bonito ver eso Frankuti 911 dice Lance tiene 21 años es un chavito con talento yo creo que si Shanehan vuelve a traer el juego terrestre tenemos una oportunidad yo también amigo creo que si creo que por ahí puede ser de veras casi ojalá ya veremos cuál es el techo de Lance yo espero que logre hacer lo que hizo Kaepernick cuando entró digo de entrada si ven por ahí salieron los números del primer juego de Kaepernick y los números del primer juego de Lance y los de Lance fueron mucho mejores digo no quiero emocionar a nadie pero pudiera ser casi y eso es lo que vamos a estar buscando con Lance hacer daño por ahí me la voy a jugar post total Alex-Bajo-Cap7 dice pero si no se le da protección a Lance no creo que explote sus habilidades si no definitivamente amigo ahí está touchdown pues no digo va a tener que andar corriendo como loco por todos lados miren tampoco vayamos a eso o sea ojalá Lance sea así como wow no pero no 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 esperemos mucho si se equivoca va a ser normal si le interceptan va a ser normal si lo están golpeando va a ser más que normal la verdad es que no hay equipo ahorita como para competirle a los cardenales como están y Lance todavía está muy verde para enfrentarse a un equipo ya así la cañón dice Lance va a hacer nuestro QB pero si le faltan unas dos temporadas para ver su potencial me pregunto quién será el QB la siguiente temporada no yo creo que ya la siguiente temporada va a ser Lance a menos que Shanahan todavía no lo vea listo pero yo creo que a Garopulo lo van a tratar de vender lo más caro que se pueda tratar de sacar la ronda más alta que se pueda una tercera una cuarta tal vez este y a lo mejor traer algún otro coreback mediano digo hasta podríamos soñar tipo Rogers no sé algo así gracias carnales gracias este se me cambió la visión no me gusta esta visión no me gusta Llegale Ah Ah, no puede ser Dice ¿Qué fue lo que pensaron cuando en el partido de los Packers Interceptaron a Jimmy y empezaron a los abucheos? Pues me acordé de Alex Smith Dice ¿Sabes Pablo? Empiezo a creer que podrían traer a Rayers Ya que él solo quisiera estar una o dos temporadas Pues es muy posible, amigo O sea, bueno, no es que sea posible Está cañón, pero Podría verse la manera de De negociarlo Y pues que en su último año Ayude a Lance A progresar ¿No? Sería mala idea Yo lo primero que pensé Cuando estaban los abucheos con Garopolo Que creo que eran más hacia Shanahan Este, pues me acordé de Alex Smith Todas y cada una de las veces Que lo abuchea Fumble, 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 corre, 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 corre Maurice Hurts ¡Vámonos, gordo! ¡Corre! Touchdown de la defense Aplazándolos Imagínense que eso pasara en la vida real ¿Se imagina el escándalo que sería la NFL? Nada más que pues obviamente No se jugando contra Murray Me lo quitaron aquí Dice Rayers será agente libre la próxima temporada Todo puede pasar Sí, la cosa es ver las lanas El próximo año va a haber mucho dinero en el tope salarial Y no te cuento Un añito Un añito Rogers Dice Rayers es muy buen QB Pero su carácter es otra cosa Cuando las cosas no se hacen como él quiere hace su berrinche Lo que pasa es que ¿Sabes qué pasa con Rogers, amigo? Digo ¿Quién no haría berrinche? ¿Quién en esta vida no haría berrinche? Si no te traen línea ofensiva Si no te ponen armas Si llevan años haciendo drafts Muy malos los Packers Si tendrá incompetencia Maurice Hurst es un grande Un excelente recambio Sí, Maurice Hurst se vio a este juego Hizo buena rotación Pero pues nada más ¿No? Pero sí me gustó Maurice Hurst Ojalá Adrian Kay Vínganse Por ahí no se ve Y también Hace cosas muy buenas It's over Se acabó Planchamos a los Cardinals 35 a 7 señores Juegazo Y la NFL se vuelve loca Porque los Niners están de regreso En la fantasía Fantasías animadas de ayer y hoy De los De Canal 49 Muy barato Sexta ronda Sí Sí Dice Pablito como viste a la del INE Contra Seaux Bueno Primeramente despido La transmisión en YouTube La simulación De YouTube Señores Dice Y falta que regrese Jordan de su suspensión Con el y Jeff Wilson Yo creo que el equipo Va a cambiar Ahorita contestamos Todo esto Despido la transmisión en YouTube Del sábado De este sábado Simulación La interacción extraída De Twitch Nos vemos el domingo Hay que apoyar a los Niners El lunes el podcast Les mando un abrazo A todos con Niners Y seguimos aquí en Twitch Porque vamos a contestar Muchas preguntas Um